Era una noche cualquiera, o eso creía yo, hasta que mi tío entró en mi habitación mientras yo estaba dormida. No tenía mucho sueño, pero esa noche estaba en las nubes, sumergida en un sueño profundo y tranquilo. Entonces, sucedió. Mi tío, ese tipo con el que siempre tuve una extraña relación, entró silenciosamente y sin pedir permiso. Bueno, quizás exagere un poco, pero créeme, no era la forma más sutil de entrar a una habitación. Te estarás preguntando qué hacía yo en ese momento. La respuesta es simple, nada. Estaba tumbada en mi cama, durmiendo plácidamente, ajena a cualquier ruido en mi lugar preferido. Pero mi tío, ese ser impredecible y un tanto extravagante, decidió que era una excelente idea aparecer de la nada y sacudir mi mundo. El sonido de la puerta al abrirse me sacó de mi sueño en un abrir y cerrar de ojos. Literalmente. Me encontré en esa especie de momento entre el sueño y la vigilia, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Y ahí estaba él, parado en las sombras de mi habitación como si fuera el dueño del lugar. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Fue lo primero que salió de mi boca, un poco más brusco de lo que pretendía, pero vamos, era mi tío invadiendo mi espacio vital a altas horas de la noche. Mi tío, con su sonrisa de suficiencia, se acercó a mi cama como si fuera lo más natural del mundo. ¿No puedo visitar a mi sobrina favorita en la madrugada? Respondió con esa voz suya, tan segura de sí misma que a veces me daba ganas de lanzarle un zapato. Podrías intentarlo en un horario más decente, como una persona normal, repuse, aunque en el fondo sabía que nunca sería capaz de ser tan directa con él. Se sentó en el borde de mi cama, desafiando cualquier protocolo de privacidad o espacio personal que pudiera existir. Pero entonces no tendría este emocionante momento de sorpresa, ¿verdad? Dijo con una sonrisa traviesa. Me froté los ojos, tratando de enfocar mi mente aún adormecida en la situación. Mi tío era así, siempre encontrando formas extravagantes de hacer las cosas. A veces me preguntaba si lo hacía a propósito o si solo no entendía las reglas básicas. ¿Qué es tan importante que no puede esperar hasta la mañana? Pregunté, intentando sonar menos molesta de lo que en verdad estaba. Él se encogió de hombros, como si la respuesta fuera obvia. Nada en particular, solo quería ver cómo estabas. ¿Cómo va todo en la vida de mi sobrina favorita? Mi tío tenía esa forma de hacer preguntas aparentemente inocentes que sabías que tenían un propósito oculto. Era como si estuviera buscando información sin siquiera pedirla directamente. Todo bien, supongo, respondí encogiéndome de hombros, sin darle mucha importancia. No estaba de humor para charlas nocturnas con mi tío, por muy emocionantes que fueran. Solo, supones, ¿eh? Replicó, levantando una ceja con expresión juguetona. Rodé los ojos. Mi tío siempre sabía cómo hacerme sentir incómoda con solo unas pocas palabras. Sí, supongo, repetí, dejando claro que no estaba interesada en hablar en el tema. Hubo un momento de silencio incómodo entre nosotros. Podía sentir su mirada fija en mí, como si estuviera tratando de leer mis pensamientos. No sé qué esperaba encontrar, pero estaba segura de que no encontraría nada interesante en mi mente dormida. Al final, mi tío se levantó de la cama, como si hubiera terminado. Bueno, creo que debería dejarte volver a dormir. No quiero ser responsable de tus ojeras mañana, dijo con una sonrisa, como si hubiera ganado algún tipo de juego. Asentí con la cabeza, agradecida de que por fin se estuviera yendo. No estaba segura de cuánto más podría soportar su presencia en mi habitación. Sí, eso sería genial, respondí, tratando de sonar lo más educada posible. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se giró hacia mí una última vez. Nos vemos mañana, sobrina, y me guiño el ojo. Y con eso, desapareció de mi habitación tan repentinamente como había llegado. Me quedé sola en la oscuridad, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi tío siempre había sido un enigma para mí, pero esa noche, me había dejado aún más desconcertada de lo habitual. Me acomodé en la cama, intentando volver a sumergirme en el sueño que había sido interrumpido por la visita nocturna de mi tío. Pero por más que lo intenté, no pude dejar de dar vueltas en mi mente, tratando de entender qué demonios había pasado esa noche. Y así, me sumergí en un mar de pensamientos, preguntándome qué otras sorpresas me esperaban de mi tío. Al día siguiente de la inesperada visita de mi tío, me desperté con la certeza de que no volvería a verlo hasta la noche. Él era así, un tipo ocupado que salía temprano por la mañana para hacer quien sabe qué, y regresaba justo a tiempo para interrumpir mi preciado tiempo de descanso. Así que me preparé para un día sin su presencia, tratando de dejar atrás el extraño encuentro de la noche anterior. Pero por mucho que intentara distraerme, no podía quitarme de la cabeza la imagen de mi tío parado en las sombras de mi habitación, con esa sonrisa traviesa que me ponía los pelos de punta. ¿Qué demonios estaba haciendo allí? ¿Qué pretendía con su visita sorpresa en mitad de la noche? Eran preguntas que seguían rondando mi mente, negándose a ser ignoradas. Me pasé el día dándole vueltas al asunto, tratando de encontrar una explicación lógica a su comportamiento. Quizás solo estaba aburrido y decidió que sería divertido asustar a su sobrina dormida. O tal vez tenía algo más en mente, algo que ni siquiera me atrevía a imaginar. La verdad es que no tenía ni idea de qué esperar de él. Mi tío era como una caja de sorpresas, nunca sabías que te iba a decir. Mientras pasaban las horas, me di cuenta de que no llegaría a ninguna conclusión. Y como mi tío no era del tipo que te daba respuestas directas, tendría que conformarme con especular en silencio. Así que me resigné a esperar hasta la noche, cuando volvería a casa y tal vez, solo tal vez, podría sacarle algo de información. El día transcurrió lentamente, como si el mundo estuviera conspirando para hacerme esperar aún más. Cada segundo se sentía como una eternidad, y cuando por fin llegó la hora de que mi tío regresara a casa, me encontré contando los minutos hasta su llegada. Al final, lo escuché entrar por la puerta principal, con su típico ruido de llaves y bolsas. Me preparé mentalmente para el encuentro que estaba por venir, tratando de parecer calmada y serena, aunque por dentro estaba temblando de nervios. Cuando lo vi, parado en el pasillo con esa sonrisa traviesa que tanto me desconcertaba, supe que algo ocurriría. Pero estaba decidida a obtener respuestas de él, o al menos intentarlo. ¿Qué tal tu día? Fue lo primero que dije, tratando de sonar casual. Él se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. Aburrido, como siempre. ¿Y el tuyo? Lo mismo de siempre, respondí, evitando entrar en detalles. Hubo un breve momento de silencio incómodo entre nosotros, como si ambos estuviéramos esperando a ver quién rompía el hielo primero. Al final, decidí lanzarme al ruedo y abordar el tema que me había estado atormentando todo el día. Oye, sobre lo de anoche. Mi tío levantó una ceja, como si supiera exactamente a qué me refería. Ah, sí, lo siento si te asusté. No era mi intención. Traté de ocultar mi incredulidad ante su respuesta tan casual. ¿Entonces qué era? ¿Una especie de broma? Él se encogió de hombros de nuevo, como si no le diera importancia. Algo así, supongo. Solo quería ver cómo estabas, ya sabes, asegurarme de que estuvieras bien. Su respuesta no me convenció en lo más mínimo, pero decidí no presionar más el tema. Sabía que era inútil tratar de sacarle algo más a mi tío cuando no quería hablar. El asunto no terminó allí. Después de nuestra breve conversación sobre la visita nocturna de mi tío, parecía que las cosas volvían a la normalidad. Pero estaba equivocada. La noche siguiente fue testigo de un momento que cambiaría todo. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando me desperté, alerta ante la sensación de presencia en mi habitación. Apenas pude distinguir la figura de mi tío moviéndose en la penumbra. Sabía que estaba allí, pero decidí mantener los ojos cerrados y hacérmela dormida. Con sigilo, mi tío se acercó lentamente a la cama. Podía sentir su respiración, su presencia, como una corriente eléctrica en el aire. Y entonces, sucedió. No entraré en detalles, pero pueden imaginar lo que ocurrió. Fue un momento que cambió todo, que desafió cualquier explicación lógica o racional. Fue intenso, íntimo y, a pesar de su naturaleza inesperada, sorprendentemente agradable para mí. Después de ese momento, mi tío se desvaneció en la oscuridad de la noche, dejándome sola con mis pensamientos revueltos y mi corazón latiendo con fuerza. Me quedé allí, sumergida en la confusión y la satisfacción de lo que acababa de suceder. Hasta ahora, hay un pequeño detalle que he omitido mencionar. Algo que he mantenido en secreto, enterrado bajo capas de negación y miedo. La verdad es que desde hace tiempo venía anhelando este momento. Antes incluso de que mi tío entrara en mi habitación aquella noche, algo había estado creciendo dentro de mí, algo que no podía ignorar ni reprimir. Y ahora, mientras reflexiono sobre los momentos que han llevado hasta aquí, no puedo evitar contar la verdad que he estado esquivando durante tanto tiempo, estoy enamorada de él. Es una verdad difícil de aceptar, una que me llena de culpa y temor. Pero también es una verdad que no puedo negar, una que ha estado presente en cada momento, en cada mirada compartida, en cada gesto de cariño. He tratado de ignorarlo, de convencerme a mí misma de que lo que siento es incorrecto, algo, inapropiado, imposible. Pero la verdad es que mis sentimientos van más allá de la simple atracción física. Hay algo más profundo, más significativo, que ha estado creciendo dentro de mí, alimentado por cada momento que compartimos juntos. Es un amor imposible, un amor que desafía todas las normas y convenciones sociales. Pero también es un amor real, uno que no puedo ignorar ni negar. Nunca he compartido esto con nadie, guardando celosamente este secreto por miedo a lo que otros pensarán. Pero ahora, enfrentándome a la realidad de mis sentimientos, me veo obligada a contarlo y a buscar respuestas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Está mal que yo esté enamorada de mi tío? Sé que para muchos esta situación puede parecer completamente inaceptable, que va más allá de límites morales y éticos. Y, de hecho, durante mucho tiempo he compartido esa opinión, luchando contra mis propios sentimientos y tratando de reprimirlos. Pero a medida que el tiempo pasa y mi amor por él crece, me veo cuestionando esas emociones. ¿Es en verdad tan malo amar a alguien, independientemente de quién sea? ¿O es sólo la sociedad la que nos ha enseñado a rechazar lo que no se ajusta a sus normas preestablecidas? Sé que no hay respuestas fáciles a estas preguntas, que cada persona es única y compleja a su manera. Pero necesito saber qué piensan ustedes, qué opinión tienen sobre esta situación que ha sacudido mi vida y mi corazón. Los invito a compartir sus pensamientos, sus opiniones. ¿Estoy equivocada por sentir lo que siento? ¿Estoy equivocada por sentir lo que siento?